Buenas tardes amigos madridistas y compañeros de otras peñas, soy Jorge, presidente de la Peña Balcón del Tietar en Pedro Bernardo Ávila, y bueno, al llegar de este mensaje espero que os encontréis bien todos vosotros, vuestras familias, vuestros seres queridos, la gran familia blanca que somos, y que este tiempo de confinamiento os haya dado tiempo a ver partidos, vamos a finales, yo me he dejado la barba y me asombro que hasta la barba sale blanca, así somos nosotros, que en un futuro sigamos viendo triunfos de nuestro equipo, pero sobre todo con salud, de verdad, de todo corazón, mucho ánimo, ya queda poco para el fin final, y pronto nos veremos. ¡A la Madrid! Desde la Peña Madridista del Arenal en Ávila, desearos todo lo mejor en esta época de confinamiento, lo primero un homenaje a todas las víctimas, en especial a nuestro primer presidente de La Peña, José Navarro, que el lunes pasado falleció. Mucho ánimo a todos, mucha fuerza y deciros que sí se puede, saldremos de esta. ¡A la Madrid! Hola a todos, desde aquí, desde La Peña Madridista, Plaza de Burgos, simplemente desearos y esperamos que os encontréis muy bien. Daros mucha fuerza, mucho ánimo, y como sabéis todos, luchando como se está haciendo, vamos a conseguir salir de todo esto. Somos madridistas, sabemos lo que es luchar, sabemos lo que es empuje, sabemos lo que es fuerza, coraje, y con todos esos ingredientes saldremos desde lo antes posible. Deseando que pase todo esto muy pronto y poder otra vez reunirnos todos juntos en nuestro estadio, en eventos, en todos los sitios que podamos lograr disfrutar del madridismo que es lo que nos sube a todos juntos. Deseando que todo esto pase último y deseando lo mejor para todos vosotros, ¡A la Madrid! Hola, muy buenas madridistas y peñistas, esperemos que todos estéis bien. Desde La Peña Almirantes de Medina Río Seco, os queremos mandar toda nuestra fuerza y nuestro ánimo. Juntos marcaremos el gol de la victoria. Con este escudo lo conseguiremos. Hasta el final, ¡vamos real! Hola amigos, soy Juan Miguel Martín, presidente de la Peña Madridista Arena de San Pedro. Un saludo a mis socios y amigos de otras peñas que por aquí nos venimos viendo. Quiero deciros que venceremos este tema. Seguro este bicho podremos con él porque el Madrid lo puede todo. Por lo tanto, ¡arriba y a la Madrid que lo vamos a vencer! ¡Venga! Un abrazo fuerte a todos. Hola, soy David, presidente de la Peña de Arevalo. En estos duros momentos quería transmitir un mensaje de ánimo y de fuerza para todos los socios de la Peña Madridista de Arevalo, así como a la gran familia madridista. Estados tranquilos y seguro que de estas salimos. ¡Vamos! Hola, desde la Peña Madridista de Ayón os mandamos mucho ánimo y mucha fuerza. Pronto volveremos a disfrutar de nuestro Real Madrid y de sus títulos como más grande del mundo. ¡A la Madrid! Hola, muy buenas a todos, en especial a la familia madridista. Soy el presidente de la Peña Madridista Boñar 2000 de la provincia de León. Quiero desearos a todos que estéis todos bien y que pronto nos podamos disfrutar de nuevo de nuestro querido Real Madrid. Esperemos que pronto salgamos de esta. Quedémonos todos en casa y así lo haremos mucho mejor. ¡A la Madrid! Desde la Peña Busestot de Salamanca queremos enviaros mucho ánimo en estos días de crisis que estamos sufriendo a causa del coronavirus. Y en especial a todos los que estáis luchando contra el bicho o habéis sufrido la pérdida de algún familiar querido. Mucho ánimo, cuidaros, que es la mejor forma de cuidar de los demás y quedaros en casa. Que pronto seguro vamos a estar de nuevo en el Bernabéu y viendo los triunfos y las alegrías que nos da nuestro equipo. Así que ya sabéis, mucho ánimo y ¡A la Madrid! Soy José de la Peña Collantina de Valencia, Juan de León. En primer lugar, los socios de esta Peña desean que todos nuestros seres queridos estén luchando. Agradecemos el trabajo de todos los que están peleando contra esta pandemia y en especial esta pandemia. Pediros que nadie ni nada os quite las ganas de vivir. Y recordar que si en el pasado disfrutamos de nuestro Madrid siendo el mejor equipo del mundo, estamos disfrutando el presente y seguiremos disfrutando el futuro ánimo. Que todo va a salir bien y ¡A la Madrid! Hola, soy Goyo, presidente de la Peña madridista del viaje. Una peña modesta pero con un gran espíritu madridista. En estos momentos tan complicados que estamos haciendo, quiero transmitir fuerza e ilusión a los miembros de esta peña, así como a todas las demás peñas y al madridismo en general. para superar esta difícil situación que estamos padeciendo. Pronto volveremos a llenar las gradas del Santiago Bernabéu para animar al mejor equipo del mundo. Por eso, juntos y con nuestra fuerza y madridismo, venceremos a este virus. Por eso, ahora más que nunca, ¡A la Madrid! Amigos madridistas, la Peña madridista guayarana, en voz de su presidente, quiere transmitir su más sentido pésame a todos los que hayan perdido a un ser querido por culpa de esta maldita pandemia. Deciros que a pesar de todas las vicisitudes, saldremos adelante con más fuerza e ilusión que nunca. madridistas, coraje y fe, ¡A la Madrid y viva España! Hola, soy Antonio, vicepresidente de la Peña Real Madrid y cultura leonesa de León. Mandamos un saludo a todos los componentes de Real Madrid y a las peñas y a ver si de estas salimos a la Madrid. El electoral de Morbados, el viejo, la Peña madridista por ellos, manda toda su fuerza y apoyo para todas las personas que están luchando en primera línea de batalla contra esta gran pandemia. Para todos los enfermos que luchan con fuerza y coraje para poder salir de ella. Y también para todas esas familias que nos nacian, ya son momentos. Y a todos los madridistas, ¡vamos fuerza, ¡vamos! Pronto volveremos a vernos en nuestros hermanos de la pandemia. Un saludo para todos y ¡A la Madrid! Como presidente de la Peña madridista, el vuelvo de San Justo de la Vega, en nombre de mi Junta Directiva y aficionado de esta querida Peña, un saludo a don Florentino, aficionados y peñistas del mundo. ¡A la Madrid! Soy Antonio, presidente de la Peña Real. Me llamo Jani y soy el presidente de la Peña madridista, el minero de familia. Como sabéis, nos ha tocado jugar uno de los partidos más difíciles de nuestras vidas. Pero nuestro ADN no nos permite reivindernos y lucharemos hasta el final. ¡Queda con casa! ¡A la Madrid y nada más! Buenos días a todos los madridistas. Quiero daros un saludo desde la Peña madridista del CIF, de la provincia de Burgos, en estos momentos difíciles que estamos viviendo. Como madridistas que somos, sabemos que luchando todos juntos podremos salir adelante y conseguir el objetivo. Así, que mucho amor para mi Peña, todas las peñas madridistas del mundo, un fuerte abrazo y a la Madrid. Buenas tardes desde la Peña, la magia del 7, de Nava de la Asunción, Segovia. Historia viva de España y del mundo. Lo estudiarán nuestros progenitores en las escuelas. Pero si vamos todos unidos y le vamos en la misma dirección, igual que lo hizo nuestro equipo para ganar las 13 Copas de Europa, combatiremos este virus. ¡A la Madrid! Hola a todos. Soy Isaac, el presidente de la Peña madridista de La Bañeza. Simplemente enviaros un mensaje de mucho ánimo, de mucha fuerza para todos. Que seamos conscientes de que de esto vamos a salir todos juntos, más pronto que tarde. Que tenemos que ser conscientes de la situación en la que estamos y, por lo tanto, actuar con cordura. Cuando menos nos demos cuenta, vamos a estar todos juntos en el Santiago Bernabé y gritando nuestro ala Madrid. Hola a todos desde la Peña madridista Matapoceros. Lo primero, acordarnos de todos aquellos que han fallecido estas semanas y mandar un fuerte abrazo a todas sus familias. Peña, cuando esto acabe, nos volveremos a juntar. Y volveremos a animar a nuestro Real Madrid a cantar goles, victorias, títulos y animar a nuestros jugadores. Desde la Peña madridista Matapoceros, queremos mandar un saludo a todos los madridistas. Y ya sabéis, mucho ánimo, fuerza, que esto también lo ganamos. ¡A la Madrid! Buenas tardes, la Peña mirandesa ala Madrid de Miranda de Ebro en consonancia con las demás peñas que reinan por el mundo. Por eso, os animamos a que tengáis sacrificio, fe y esperanza para poder combatir este virus. Este virus que nos atraña, como así mismo lo tiene el club que nos representa. Y pronto nos veremos en el Bernabéu y volveremos a ser campeones. ¡A la Madrid! ¡A la Madrid y nada más! ¡Aupa Peñistas! Hola, ¿qué tal? Soy Alfonso, presidente de la Peña madridista Puerto de Menga, de Mena Muñoz Ávila. Y quisiera mandar un caluroso saludo a todas las peñas madridistas en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. ¡Hasta el final vamos real! ¡A la Madrid! Madridistas, soy el presidente de la Peña Rodilla de Valladolid. Desde aquí quiero mandaros muchos ánimos en estos días tan complicados. Y esperemos que pronto volvamos a ver jugar a nuestro equipo. ¡A la Madrid! En estos momentos tan difíciles que estamos pasando por esta pandemia, quisiera mandar unas palabras de ánimo y esperanza. Más pronto que tarde nos juntaremos. Y todos juntos será la única forma de poder salir de esto. Muchas gracias y a todos los madridistas un saludo y un abrazo mucho. Hola madridistas, desde la Peña Tardajeña queremos transmitir ánimos y fuerza para todas las peñas y toda la familia madridista. Con la unión de todos podremos salir de esto pronto y así volver a juntarnos en nuestras sedes y poder ver y celebrar los partidos y triunfos de nuestro gran equipo que nos une, el Real Madrid. ¡Ánimo! ¡Ya nos queda un día menos! ¡A la Madrid! Hola madridistas, soy José Luis el presidente de la Peña de Trabajo del Campo. Quiero hacer un saludo en principio a mi peña, así como a la de León y provincia. Al resto también de todas las peñas de España. Os animo para salir de esta fatal crisis que tenemos de la pandemia. Pero como madridistas que somos, saldremos victoriosas de ésta como nos hace siempre en nuestro Real Madrid. Un saludo y a la Madrid. Buenas tardes a todos desde la Peña Madridista La Magia del 7 en Nava de la Asunción, Segovia. Quiero deciros que entre todos podremos con este virus. Y muy pronto nos reuniremos para disfrutar de nuestro equipo como realmente se merece. ¡Un saludo a todos y a la Madrid! Soy David Martínez, presidente de la Peña Madridista Valle de la Ciudad. Desde Villablino queremos mandar un saludo y un abrazo muy fuerte a todas las peñas madridistas. Muy pronto podremos estar juntos y podemos volver a cualquier lugar de Madrid. ¡A la Madrid! Desde esta Peña Madridista Valle de Sotillo queremos transmitiros el más firme ánimo a todos los socios de nuestra Peña y a todas las peñas madridistas, en la seguridad de que todos unidos saldremos pronto victoriosos ante esta pandemia del COVID-19 que nos está atacando y nos tiene confinados. Un fuerte abrazo para todos. ¡Este partido lo ganamos entre todos! ¡Quédate en casa! ¡A la Madrid!